Bien amigos, nos place darle la bienvenida al día al doctor Amado Alejandro Baez, que es asesor del Poder Ejecutivo en Salud Pública y Sistemas de Desastres, Emergencias Masivas y Cuidado Crítico. Muy buenos días, doctor Baez. Hola, buen día, gracias por la oportunidad. Bueno, el primer tema es, ya pasadas las elecciones, ya cerrado el capítulo electoral que desgraciadamente coincidió con la pandemia, pero ya salimos de eso. ¿Considera usted que es necesario volver a la emergencia y particularmente a la cuarentena para evitar rebrotes? Sí, Uchi. Hace ya unos días, el sábado de la semana pasada, el presidente nos planteó a un pequeño equipo que trabajáramos propuestas para lo que sería el plan de combate del COVID post-elecciones. Nos juntamos el sábado, las elecciones ocurrieron el domingo, el lunes nos volvimos a reunir, conversamos sobre diferentes recomendaciones y una de mis recomendaciones en ese momento era volver al estado de emergencia. Eso no se aprobó en la reunión del comité del martes. Qué bueno decirlo, esto era una recomendación mía de Alejandro Baez en base a lo siguiente. Nosotros sabemos cosas que funcionaron y cosas que no funcionaron. Nosotros sabemos que el plan Duarte, las intervenciones en Puerto Plata funcionaron. Eso funcionó porque fue dentro del contexto del estado de emergencia. Eso funcionó porque fueron colaboraciones público-privadas, se trabajó con gobierno local, se hizo una sinergia, se hicieron intervenciones que incluyeron cuarentenas, toque de queda, y funcionó. Funcionó porque el perfil epidemiológico en esas provincias iba a salir fuera de control. Entonces, la recomendación de nosotros era volver al estado de emergencia, no como un recurso de echar para atrás la economía ni nada de ese estilo, sino para entender las atribuciones legales que entregaba el estado de emergencia para ejercer controles necesarios si fuese justificado por perfiles epidemiológicos. Combinado no con una perspectiva nacional, sino que lo que propusimos fue estado de emergencia, y tenemos semanas proponiendo eso, estado de emergencia combinado con una perspectiva provincial local, porque el virus se comporta de forma diferente a nivel local, inclusive ya hicimos un estudio genética de cepas del virus, se está comenzando a trabajar y entender, y hay diferentes cepas que funcionan a nivel nacional con mayor virulencia. El virus se comporta diferente a nivel local. La sociedad, la cultura, el sistema de salud, el gobierno, los líderes son diferentes a nivel local. Entonces, lo que proponíamos era un estado de emergencia con sus atributos, porque sabemos que eso funcionó, combinado con intervenciones a nivel provincial o municipal en caso de que fuesen provincias grandes. Eso no se aprobó, el estado de emergencia no fue, mi propuesta de estado de emergencia no fue aprobada el martes, sí se aprobaron intervenciones puntuales a nivel provincial, y hace semanas que estamos trabajando evaluación de inteligencia epidemiológica muy puntual, muy fina, con un equipo multidisciplinario de OPS, del CDC, del Ministerio de Defensa, del Servicio, nosotros, Salud Pública, para entender bien las oportunidades a nivel provincial y hacer esas intervenciones. Doctor, hemos estado dando seguimiento a la tasa de positividad. Usted mismo, a través de su cuenta de Twitter, se ha mantenido informando de manera frecuente a la población con relación a una serie de datos y ha insistido en este de manera específica. Vimos cómo la tasa de positividad incluso en un momento descendió por debajo del 17% y después se mantuvo entre el 17 y el 18 por muchos días. Hoy en día está en un 24.49%. ¿Qué significa esto en términos de riesgo de la población? ¿Por qué darle importancia a este índice de manera específica? Y si hay un momento en el que tenemos que estar alarmados, porque en algún momento usted hablaba del 21%, como si fuera una franja que nos ayudaría a determinar si estamos bien o mal. Quisiera que nos hable de esta cifra de manera específica. Sí, los números hay que entenderlos de diferentes perspectivas. Lo primero, y yo siempre hago una pausa cuando hablo de esto. No son números, son seres humanos, son vidas, son personas enfermas, que tienen familiares, seres queridos. Y tenemos que entenderlo así porque eso no nos mantiene alineados en cuanto a nuestra brújula moral. Hay diferentes formas de ver la tasa de positividad. La tasa de positividad es un recurso bueno porque realmente lo que mide es la proporción entre el número total de pruebas hechas y el porcentaje que es positivo. Eso siempre hemos tenido la oportunidad de aclararlo, siempre que hemos podido lo aclaramos. Pero hay que entrar un poco más granular en lo que es esa tasa de positividad. Esa tasa de positividad es influenciada por el mix de pacientes al cual le hacemos pruebas. Si yo despliego operativos, como hemos hecho en las últimas semanas, al Gran Santo Domingo, que tiene una gran densidad poblacional, que hay una positividad importante, y no solo hago pruebas desplegadas a barrios y sectores por mapas de calor, entiéndase, donde hay mayor concentración de positivos, sino que en el proceso de hacer las pruebas, yo hago una selección y digo, ¿tienes síntomas o has estado en contacto con alguien positivo? Lo que es el contact tracing. Cuando yo hago eso, eso crea una selectividad hacia la positividad. Y eso influye en ese porcentaje de positivo que se crea. Una crítica que yo siempre he tenido, y yo creo que muchos ciudadanos la han tenido también, los procesos de tamizaje, de hacer pruebas, que se han ejecutado hasta ahora, no llevan una estandarización. Ustedes ven que un día llevamos 3.000 pruebas, otro día 1.000. Hay razones que no son intencionales ahí, porque el tema de los insumos, la variabilidad de los insumos, algunos temas de recursos, algunos cuellos de botella que se han formado por el aumento de volumen. Todo eso también se trabajó en la presentación que le hicimos al presidente, y tenemos una serie de propuestas innovadoras en cuanto a la toma de muestras, que yo creo que van a corregir eso. Lo que estoy tratando de decir es que el número es importante. Yo lo sigo, hablando también de ángulos diferentes para ver la misma data. A mí me gusta verlo día a día, porque me ayuda desde un día al otro. Y cuando yo lo veo día a día, yo puedo capitalizar en esas ventanas que nos da el virus de 14, 10 días, para poder hacer intervenciones basadas en esa predicción. Pero, sin embargo, cuando hay variabilidad día a día, el mejor recurso es trabajar lo que se llama la semana epidemiológica. Hacer un promedio de la semana y ver en la semana cuál es el número. El ministro de Salud reporta el promedio en cuatro semanas. Eso es basado en unos estándares internacionales y demás, pero a mi opinión, desde la perspectiva operacional y desde la perspectiva estratégica, un promedio de cuatro semanas responde a dos ciclos virales, y es un poco tarde para mí analizar un promedio de cuatro semanas cuando mis intervenciones deben de ser más proactivas que reactivas. Entonces, yo uso la variabilidad día a día y uso el promedio de la semana epidemiológica. Ahora mismo estamos viendo una variabilidad de un 27, de un 30 y tanto, de un 27, lo cual habla de una positividad alta. Explicada por el aumento en número, también explica los operativos de la actividad. Cuando hacemos pruebas a nivel comunitario, por ejemplo, los operativos de pruebas que se hacen en empresas, encontramos que la cero prevalencia, o sea, la positividad en personas que no están sintomáticas, que no han estado en contacto con positivos, simplemente las personas que están en la comunidad trabajando, esa positividad oscila de un 3 a un 4 por ciento, 3 a un 4 por ciento. Interesantemente, la mitad de eso, casi la mitad de eso, ya tienen inmunidad. No tuvieron síntomas, no supieron que se enfermaron, y ya tienen evidencia de inmunidad, de IgG, lo cual es la inmunidad más crónica, la segunda línea de inmunidad. O sea, que hay muchas cosas interesantes en estos procesos de prueba, pero el tema del porcentaje, quería tomarme el tiempo para aclarar las diferentes formas de evaluar esa tasa de positividad. Usted mencionó evaluación de inteligencia epidemiológica. ¿Qué debemos entender por eso? ¿Eso es darle seguimiento a los positivos o a las personas que han estado en contacto con factores de riesgo? Sí, es una combinación de instrumentos, productos y estrategias. Amelia nos acompañó al lanzamiento del C5I. Y el 5 de abril, cuando lanzamos el comité, uno de los pilares que le presentamos al presidente era la creación de un centro de fusión de inteligencia epidemiológica. Y ahora voy a explicar un poquito lo que hicimos con el C5I, que quizá es uno de los mejores recursos de Latinoamérica. Y hay que decir las cosas como son. El experticio epidemiológico, no solamente del Ministerio de Salud Pública, de mi equipo CEGES, del Servicio Nacional, de la OPS, de la CDC. El doctor Bonilla de la CDC es co-coordinador. La CDC co-coordina el equipo de fusión de inteligencia epidemiológica nuestro. Desde ahí, entonces, hacemos análisis que combinan epidemiología con doctrina de inteligencia militar. Lo que es el análisis de inteligencia, desde lo que es información cruda, hasta lo que es un producto de inteligencia que se puede utilizar para lineamientos estratégicos operacionales. Nosotros hacemos reuniones toda la semana. Ayer hicimos una muy completa, donde tenemos ya estrategias para las provincias, basadas en modelos avanzados epidemiológicos. Y hacemos un brainstorming. CDC, OPS, militares, nosotros, salud pública. La idea es evaluar la data y dice, por fase, por día a día, por provincia, por municipio, y entender esos mapas de calor. El COE nos ha entregado un recurso muy valioso. El señor Edwin Olivares tiene un equipo élite, por decirlo así, que trabaja mapas de calor basado en la inteligencia que hacemos nosotros. Y nos dice en qué municipio con geoposicionamiento está el clúster más importante de pacientes para nosotros dirigir las intervenciones así. Es un proceso inteligente, como dice el nombre, pero colaborativo. No es nada más una sola institución, que es otra de las grandes experiencias que hemos adquirido. Una sola persona, una sola institución, no puede resolver esto. Tiene que ser un esfuerzo colaborativo y sinérgico. Y así es que logramos éxito. Doctor, usted ha mencionado una serie de factores que son importantes para manejar esta emergencia. Está el tema del riesgo latente que tenemos y la vulnerabilidad que tenemos ante esta enfermedad. Uno de los temas que más se han discutido durante esta semana es la ocupación hospitalaria y la necesidad de establecer medidas que impidan el colapso de nuestro sistema, como ha ocurrido con países mucho más desarrollados. Tomando en cuenta esos ejemplos de la inteligencia que se está utilizando para trabajar con estos asuntos, yo quisiera saber qué acciones se están implementando, quizás para disminuir la ocupación hospitalaria en Gran Santo Domingo, en Santiago, que es donde se habla de una ocupación de más del 70, incluso algunos hospitales de Santiago hablaban de un 100% de ocupación. ¿Qué acciones se están tomando para disminuir esa ocupación hospitalaria? ¿Qué acciones de gestión de riesgos se están adoptando? ¿En qué otras provincias o municipios donde quizás ahora mismo deberíamos estar en alerta por este factor de manera específica? Sí, cabe bueno aclarar, desde el principio la capacidad del sistema la hemos ido aumentando, ¿verdad? ¿Se acuerdan que había un solo hospital asignado a COVID, que era el Ramón de la Ara, que hizo un excelente trabajo en los inicios? Desde el principio hemos ido aumentando hospitales del sector público y del sector privado. Tenemos más de 55 clínicas privadas articuladas. 55 clínicas privadas, pero hay cientos de clínicas que todavía no deciden entrar en este tema de COVID y hay que decirlo claro y hay que decirlo preciso. Para que salgamos de esto, esos productos de inteligencia, que no hablan de las oportunidades, que hay a nivel provincial, que hay a nivel local, la única forma de resolver de una forma contundente con colaboración público-privada y el sector salud privado tiene que montarse en este tren sí o sí. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos un mapa de calor, determinamos dónde está la concentración de pacientes y aterrizamos esos mapas de calor con la capacidad del sistema. Desde un principio estamos hablando de que los tres pilares de nosotros son prevención, aislamiento y aumento de la capacidad del sistema. Pilares paralelos. No es que yo trabajo uno y después para el otro. Es que si yo estoy haciendo estrategia preventiva, yo tengo que al mismo tiempo aumentar la capacidad del sistema donde es necesario. ¿Qué estamos haciendo? Estamos analizando ahora mismo la demanda de servicios y se están articulando disponibilidad de camas intensivas, sobre todo, porque si vemos los dashboards y la utilización de servicios, las camas intensivas y los ventiladores son los insumos o los recursos que más demanda tienen porque de por sí son los recursos que hasta ahora eran más escasos en el sistema de salud dominicano. El COVID nos ha evidenciado tres grandes oportunidades. Fortalecimiento de la atención primaria, fortalecimiento de las emergencias y fortalecimiento de la medicina crítica. Entonces, en medicina crítica hay una gran oportunidad. Perú, por ejemplo, creó un Instituto Nacional de Medicina Crítica, un concepto innovador que yo entiendo que debería evaluarse en República Dominicana. La medicina crítica, las camas intensivas, los ventiladores son necesarios. Solamente en el Gran Santo Domingo, ya desde hoy, desde ayer se comenzó, pero desde hoy se integran 60 nuevas camas de intensivo al sistema. Estamos evaluando articular hospitales dedicados COVID nuevos como el mocoso Pueyo. Tenemos bajo la manga la posibilidad de convertir el Hospital Central de la Fuerza Armada a un hospital de 100 camas en un hospital dedicado COVID. Se están aumentando camas en el sistema de SECANOT. Estamos articulando un programa de tele-UCI, tele-intensivo, para fortalecer la capacidad de pacientes críticos en Barahona, en Bonao, en San Cristóbal, en Higüey, en Asua, para así descongestionar los referimientos hacia el Distrito Santo Domingo y hacia Santiago. Bonao, recuérdense que hay un hospital nuevo, en Neiva hay un hospital nuevo. Todo eso se está trabajando de una forma coherente, no de que vamos a aumentar la capacidad, ahora, porque eso es reactivo. Hay que hacer cosas reactivas y proactivas. Proactiva es qué recursos tenemos para articular desde ahora para prevenir ese movimiento de pacientes hacia las metropolitanas porque los pacientes saben que ahí es donde están los intensivistas, los neumólogos, los mejores servicios de salud, la mejor tecnología. Entonces, el tema es fortalecer Santo Domingo, Distrito y Santiago, pero también distribuir recursos en otras provincias para aumentarle la capacidad local. Los mapas de calor que delineamos tienen 10 provincias principales donde estamos viendo el mayor número de casos, Santo Domingo, el Distrito, Santiago, San Cristóbal, son de las principales, pero ahí también está ASO, ahí está La Vega, se encuentra en esa lista también. Todo eso se está trabajando de una forma simultánea. Doctor, tenemos que despedir, pero creo que en un minuto, no sé si me escucha, si puedo hacer una recomendación a la población dominicana. Sí, bueno, es un periodo de transición. La recomendación es que tenemos que seguir haciendo lo que sabemos que funciona. La colaboración, la sinergia, la solidaridad funciona. Los dominicanos tienen que mantener distanciamiento, uso su mascarilla, lavado, entender que ahora mismo hasta que no haya una inmunidad colectiva, una inmunidad rebaño, tenemos que vivir con el COVID y tenemos que hacer el balance entre salud pública y economía. La socialización tiene que pasar a un segundo plano y quizás de forma creativa. Lo otro es, estamos en un periodo de transición político también, donde hay una serie de cosas que hay que controlar para permitir un buen traspaso y transferencia del conocimiento y los procesos adquiridos. Entonces, para mí es un llamado a las autoridades entrantes a que se acoplen con nosotros, a que envíen sus equipos para que no solamente haya una transferencia de conocimiento en papel teórico, sino que también tengan botas en el campo para entender los procedimientos, las políticas, algunos de los conceptos que hemos trabajado que son nuevos, que se están puliendo, algunas de las innovaciones que también hemos establecido y hablar de las cosas que quizás no funcionaron tan bien, que también queremos compartirla. Entonces, ahora mismo tenemos treinta y tantos días para trabajar esa transición y es bueno que ya con la política al lado, el COVID nos una. Una sola República Dominicana, un solo grupo dominicano, unido en solidaridad, trabajando para resolver esta pandemia. Ojalá y se pueda colocar eso por encima de cualquier aspecto político, tomando en cuenta que muchos especialistas como usted se han unido en esta batalla en contra del coronavirus. Muchísimas gracias, doctor Amado Alejandro Báez, por acompañarnos esta mañana y ayudarnos con estas orientaciones que son tan importantes para la población dominicana en una situación de crisis como la que tenemos. Muchas gracias. Y de esta manera despedimos el programa de hoy. Muchas gracias. Despedimos el programa de hoy deseándoles a todos que tengan una feliz jornada y nos encontramos mañana de nuevo aquí a las seis de la mañana por Telesistema Canal 11. ¡Gracias!